Una figura que ayer brilló como recién veíamos y también escuchábamos para vos que estás en el colectivo, en el subte o camino a casa, un momento que lo presentamos. Hora 19, 17 minutos, la temperatura en Buenos Aires, 17 grados, dos décimas y es hora de tomarnos un café. Y en el regreso es tiempo de Casa Ducafé. ¿Tomamos un café? Casa Ducafé, el mejor café. 39 años brindando calidad y servicio, pídalo al 011-4545-6400, líneas rotativas. Café, Casa Ducafé. Para llegar rápido, un atajo a la información. R18. Rubén Suárez, el regreso de Radio Latina. De lunes a viernes, de 18 a 20 horas. Cierra los ojos y un sueño verás. Sueña despierto conmigo y se hará realidad. Soñemos juntos. Todos podemos soñar por igual. No tengas miedo, si fallas más fuerte será. Dieciocho minutos pasaron de las siete de la tarde. Muy buena nota con Juan Minujín. Y ahora compartimos más información. Hoy, en el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y el sector antártico. Hoy se conocía temprano una información porque identificaron a un nuevo soldado en Malvinas. Se trata de Néstor Osvaldo Pizarro, oriundo de la ciudad cordobesa de Oliva. Ya llevan 113 las identificaciones realizadas en el cementerio de Darwin, en el marco de este plan humanitario Malvinas. Esto lo confirmaba hoy la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Néstor Pizarro, la historia de este héroe, que fue parte del grupo de artillería número 4, voluntario, fue de forma voluntaria. Trabajaba en la NUS, como joven fue finalmente a Malvinas. Su hermana, Elda Beatriz Pizarro, aportó muestras de ADN para dar con su hermano. Finalmente hoy se confirmó la identificación de un nuevo soldado en Malvinas. Lo sumamos y está en los estudios de Radio Latina César Torres, diputado por la provincia de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura, quien presentó, gracias César por estar presente en Radio Latina. Gracias a ustedes. Se presentó un proyecto para que los hogares donde viven o vivieron nuestros héroes se coloque una placa destacando su valor patriótico. ¿Esto ingresó ya a la legislatura bonaerense, Torres? Sí, esto está en la legislatura, tomó estado parlamentario el mes pasado y, si Dios quiere, el miércoles se trata en la Comisión de Legislación General. Los asesores la van a trabajar para que posteriormente vaya a que los diputados puedan, digamos, decir si están de acuerdo o no están de acuerdo. Es un proyecto que presentamos con más de 23 firmas de distintos diputados que estaban de acuerdo con el proyecto. Me pareció que eso no era algo que teníamos que tener nosotros desde lo partidario del bloque, me parecía que era un sentimiento para todos los argentinos y todos los bonaerenses. Y por eso pedí que varios diputados me acompañaran y tuvimos esa posibilidad. Hoy está a tratamiento este miércoles y después va a la Comisión de Asuntos Constitucionales y, si Dios quiere, será ley en breve una vez que salga de Cámara de Diputados y vaya al Senado. Esto es territorio, provincia de Buenos Aires, al tratarse una legislatura provincial, ya con algún registro que van a poder acceder, en las viviendas de los caídos, de los héroes, que es una placa con el nombre, con una frase en homenaje. Exactamente. De alguna forma es que dejen de ser esos héroes anónimos que fueron o que ese momento... Esto es importante para los familiares, ¿no? Que tengan ese reconocimiento. Es importante para los familiares y es importante también para las nuevas generaciones. Sí, porque es tan magnífico ver los grandes héroes de los dibujitos animados, el Hombre Araña y Superman, pero nuestros héroes fueron los combatientes de Malvinas, esos son los verdaderos héroes. Y está bueno que las nuevas generaciones sepan eso. Bueno, Pizarro, por ejemplo, el soldado que fue identificado hoy, Néstor Pizarro, ya tenía un monumento en la noche, ahora ya ha identificado con el significado que esto tiene. Bueno, tiene que ver mucho eso también con lo que después significa o cómo va a importar también en la recorrida. Vos fíjate que la mayoría de los combatientes, sin andar separando provincialmente, pero la mayoría de los combatientes de los que fueron a luchar por nuestra Malvinas, eran bolonarenses, cordobeses, correntinos, chaqueños, y el reconocimiento también en el interior es mucho más fuerte. Se ve de otra forma. Por eso también le pusimos mucho énfasis en la provincia de Buenos Aires, y además charlado con muchas organizaciones de combatientes de la provincia. Esto no fue que se me ocurrió un día y lo puse arriba de un papel. Sí, obviamente, que veía el reconocimiento que hay en otros países para sus combatientes, y que nosotros por qué no podíamos hacerlo. Y además algo que a mí me pesó mucho cuando me contaron, yo tenía 12 años cuando fue a la Guerra de Malvinas, que fue, inclusive escribí una poesía para el capitán Pedro Giacchino en ese momento, en la escuela primaria, en Villa Soldati, donde me crié prácticamente. Y una de las cosas que me contaba mi papá después, y que además la vi, la asimilé, fue que nuestros combatientes lo trajeron con colectivos con los vidrios tapados con diario. Digamos, cuando vos ves que cuando viene un héroe y sale la sociedad a la calle a recibirlos, digo, esta gente estuvo escondida durante mucho tiempo, digamos, como si hubiesen hecho algún mal. Y es todo lo contrario, fueron a defender la patria y la soberanía. Por eso me parecía que este pequeño homenaje que le hacemos es parte del enorme reconocimiento que le tenemos que hacer todos los días a los excombatientes de Malvinas. ¿Ya tiene estado parlamentario? ¿Uno se imagina que hay consenso en estos temas? Yo creo que sí. Yo creo que no va a haber ningún inconveniente. Igual, digo, si lo hay, trabajemos para la búsqueda del consenso. Esto merece ser una ley limpia, votada por unanimidad, acompañada por todos los sectores. Me parece que no puede haber una diferenciación partidaria. Me parece que es el momento también en este, digamos, que nos pongamos la camiseta argentina, no solamente cuando juega la selección. Claro. Trabajo social marcaba recién César Torres y lo conocimos, recuerdan ustedes, porque sos burguero, ¿no? Formaste... Y hay un proyecto también, un proyecto que avanza. ¿Cómo está ese proyecto que habías presentado en la legislatura bonaerense? Está en la Comisión de Cultura, estamos trabajando con el Secretario de Cultura de la provincia, con el Ministro de Cultura, pidiéndole también que nos acompañe en esta postura. Ya lo hablé con el Ministro López Medrano y me dijo que estaba de acuerdo, y el Ministro de Trabajo también. ¿Sería la ley de Murgas bonaerense? Exactamente. En realidad es la creación del único padrón de murgas y comparsas de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está ese tema hasta hoy, por ejemplo? Nada. En la provincia no hay. Hay un montón de murgas, yo tengo contabilizadas más de 2.370 a la fecha, de todos los rincones de la provincia de Buenos Aires, pero ninguna, digamos, ninguna de ellas puestas en claro sobre oscuro. ¿Qué es lo que queremos? Es que la organización, que la organización murguera tenga un número de personal jurídica, que estén reconocidos, pero fundamentalmente que se sepa que la murga no trabaja solamente para desfilar en los carnavales. En la murga, digamos, tenés un montón de cosas que pasan en la vida, que tiene que ver con desde lograr un oficio, aprender un oficio, porque vos aprendés tornería para hacer un plato o aprendés a manejar una máquina overlo, como nos pasa a nosotros en los viciosos de Martelli, para hacer nuestra propia ropa. Digo, cosas que le van sirviendo chicos que aprenden trompeta. Digamos, nosotros teníamos una sola trompeta hace seis años y hoy tenemos nueve trompetistas que aprendieron en base a un profesor, tallerito, chicos. Nosotros tenemos chicos que van de mascota de los cinco años y el más grande de nosotros tiene 79. Claro. Ya nos metemos en las elecciones 2019, estamos junto a César Torres, diputado por la provincia de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura. Estamos a 48 horas, todo se habla, hay muchas versiones, que un plan, que el otro, algunas confirmaciones. Como dirigente, como hombre de la provincia de Buenos Aires, ¿te queda claro cuál es el candidato de Cambiemos a nivel nación y en la provincia de Buenos Aires? Sí, claro. Mauricio Marti a nivel nacional y María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. ¿Y el vicepresidente o la vicepresidenta? A ver, me parece que va a surgir en los próximos días el candidato de vicepresidente, que seguramente la decisión va a estar puesta en el presidente de la nación, en Mauricio Macri, quien va a definir quién quiere que lo acompañe, pero también escuchando todos los sectores que acompañan la alianza de Cambiemos, la Unión Cívica Radical, la coalición cívica, el partido, digamos, FE, el partido de Toti Flores, digo, y el movimiento de integración y desarrollo, y una cantidad de partidos que van a firmar el próximo miércoles la alianza de acompañamiento de Cambiemos, que son inclusive más de 70 partidos vecinalistas, digo, de distintos municipios de la provincia, que van a acompañar este proceso. Y en la provincia, obviamente, bueno, María Eugenia encabezando, seguramente con algún candidato a vicegobernador, que hoy el que más suena es Daniel Salvador. ¿Está todo encaminado para que la precandidata a vicepresidente, o precandidato a vicepresidente que acompañe a Macri, venga de un mayor consenso de otra fuerza política y no puro de Cambiemos, no puro del PRO? Me parece que cuando nosotros hablamos de abrir el espacio y de generar vínculos con sectores que piensen, igual que nosotros en la Argentina que queremos, digo, igual no por el totalitarismo, digamos, ni el unicato, sino igual en la Argentina de la producción y el trabajo, una Argentina desarrollada, me parece que hay que abrir a diferentes propuestas. Si hoy me pones a elegir, yo creo que hay que ser muy generoso en la decisión, pero también hay que ser puntual en que no solamente por acumular algunos votos venga un rockstar a acompañar a la vicepresidencia. Estamos haciendo política y adelante tenemos un país con un montón de argentinos que están esperando nuestra respuesta. ¿Recorres mucho la provincia de Buenos Aires? Sí, todo el día. Hoy estuve recorriendo Tigre, mañana hago Moreno y La Plata, pasado mañana me voy a General Rodríguez, estuve el viernes en General Rodríguez, recorro atendiendo el vecino, el que me llama, el que no me llama, el que me escriben por Facebook, pero también atendiendo diariamente instituciones, referentes barriales, estuvimos en San Martín hace unos días trabajando también con Murgas, pero también con una gente que quiere poner talleres culturales, digamos, para enseñar teatro a los chicos. Hay muchas recorrias, me voy a Junín el viernes, si Dios quiere, también a ver, a trabajar con la gente de la Asociación Conciencia con un programa que está haciendo la legislatura de la provincia de Buenos Aires con la Asociación Conciencia, se llama Buenos Aires Debate, donde los chicos de la secundaria, te digo que en muchos casos nos dan clase a quienes tenemos una banca, discuten y debaten y buscan desde el disenso, buscan el consenso por diferentes temas que tienen que ver con la Argentina que hoy tenemos, y se aprende mucho, y en eso, digo, estoy acompañando, les doy algunos tips, algunos de los chicos que participan, digamos, de alguna forma ven en nosotros la posibilidad de que los escuchemos, pero también de que aprendamos, es un ida y vuelta, uno da algún tips para que ellos lleven adelante, pero también aprende muchísimo. Tenés una vocación social dedicada a eso, pero ¿crees que todos los legisladores o legisladoras tienen esa vocación? ¿O falta? No, yo creo que tiene que ver con cómo uno se desarrolla, yo me crié en un barrio muy humilde, mis padres... ¿Soldati? Sí, en Villa Soldati, mi mamá atendía un comedor comunitario, mi padre tenía una verdulería y además era policía federal, después se retiró, aún después de mudarnos del complejo habitacional Soldati, nosotros seguimos teniendo ese comedor casi 7 años más, con 300 chicos, con un merendero para abuelos, pero tiene que ver con la conciencia que vos tenés con el otro al lado, que es tu hermano, digo, en las buenas y en las malas, y en eso creo que, bueno, el otro día también me di otro baño enorme de humildad y de actividad social visitando el Alto Tiflores, en La Juanita, donde la verdad es que si no lo conocen los invito a que vayan a conocerlo, porque es una catarata de esperanza, de cosas, de mirar para adelante y las oportunidades que dan. Es muy, muy, muy interesante lo que está haciendo desde La Juanita y además digno de ser replicado, te diría, en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, en esta época de definiciones, ¿cómo te imaginas los escenarios posibles? ¿De acá a las PASO? ¿De acá a las elecciones generales? ¿En lo personal o en el conjunto de...? No, yo creo que, a ver, yo creo que vamos a una elección donde seguramente el acuerdo que todavía no salió, pero está por salir de masa y el kirchnerismo se va a hacer público y está bien, que así sea. Me parece que nosotros tenemos una propuesta que empezamos a trabajar allá por el dos mil y pico, dos mil tres, dos mil cuatro, digo, como pro, yo me sumé mucho más tarde, o sea, me sumé cuatro años posteriores, pero sí, claramente, digamos, seguir haciendo lo que hicimos en la provincia de Buenos Aires y cómo transformamos la provincia de Buenos Aires. El trabajo de la gobernadora Vidal, digamos, de la provincia que asumimos en diciembre del 2015, que no teníamos el dinero para pagar sueldos y había 44 colchones en defensa civil, a hoy poder decir que un millón de bonaerenses tienen cloaca y 700 mil bonaerenses tienen agua potable, es un cambio fundamental en la provincia. Que no es solamente la obra pública, porque yo a veces veo que algunos dirigentes de la oposición hablan del cemento y la obra pública. Cuando nosotros estamos haciendo esto que ellos llaman obra pública y que se consigue la obra pública, también estamos dando dignidad al vecino de la provincia de Buenos Aires. Vos fijate que nosotros en la provincia tenemos una provincia con más del 60% sin agua y cloaca, estamos hablando del 2019, y no nos debería estar pasando con la cantidad de fondos que hubo en la provincia de Buenos Aires. ¿Se disputan intendentes y provincias quienes hacen las obras? Lamentablemente sí. Pero te voy a decir algo. Yo en eso, digamos, he trabajado y casi he hecho una religión de recorrer la obra pública con todos los diputados de los distintos bloques, los que integramos la Comisión de Obra Pública, porque la obra es del vecino. Lo que está claro es que hay algunos que no la administraron bien y se la llevaron en bolsones y otros que se hizo y se ejecutó y es tangible, es visible, vos le cambiás la vida a la gente. Entonces, la enorme diferencia es que siempre la gente pagó por el servicio, un impuesto, seguridad y higiene, ABL, el impuesto territorial, siempre lo pagó. Ahora, hoy lo ves en obras, en Morón particularmente, estuve haciendo una recorrida hace unos días, digo, figuraban 150 calles de asfalto y eran de tierra. Bueno, Ramiro Talaferro en lo que lleva de la gestión, de esas 150, 152 exactamente, lleva 146 pavimentadas. Me parece que ahí es donde el vecino va a ver claramente quién le dijo lo que había, quién le mostró y le puede mostrar con hechos lo que hicimos. Gracias. No, gracias a ustedes. Buenas noches. César Torres, diputado por la Provincia de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura bonaerense. Momento de títulos, actualizamos todos los servicios en la última media hora. Camino a casa. Camino a casa.